¿Qué va a ocurrir? Como usted me pregunta, de cara al futuro, pues que yo creo que el puntal de la resistencia va a ser también un puntal de la recuperación. Es decir, que dentro de todos esos programas que estamos hablando en relación con el Fondo de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea, pero también dentro del funcionamiento de nuestra economía, el sector agroalimentario es un valor seguro. Y yo creo que nos va a proporcionar, como nos proporciona ahora, buenas noticias y alegrías, espero. Gracias.